Cantan santos ángeles Con cules de entonación Las montañas recordan Como fiel con tentación No, 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 no Irán a Dios de lo alto A Dios en lo alto Los pastores sin cesar Sus mordes dan a Dios ¡Cuán glorioso es el son de su melodiosa voz! ¡Adiós en lo alto! Gloria a Dios en lo alto A ver el reino de él, alguien anunciado fue A Jesús del Salvador, al fin y el nacido rey, Dios No, 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 no Orían, a Diosén no hay No, 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 no Orían, a Diosén no hay ¡Alto!